dice orientación espacial y cartografía orientación espacial quiere decir el espacio que usted y yo nos encontremos como nos tenemos que orientar como nos tenemos que orientar y aquí dice la palabra orientarse proviene de la expresión buscar el oriente es decir el lugar donde sale el sol que siempre es el mismo ya el lugar es el por donde sale el sol todos los días es el mismo lugar y por donde se oculta también esta es una muy buena referencia para llegar a cualquier lugar en la antigüedad o sea nuestros primeros pobladores las personas se ubicaban observando las estrellas y consultando la carta celeste porque no tenía no no había estudio no se habían inventado tantas cosas verdad dice vamos aplicando el conocimiento el sol es una estrella que no se mueve escuche bien el sol no se mueve nuestro planeta tierra es el que se mueve es el que gira alrededor de esta estrella del sol el movimiento de la tierra es el que nos permite orientarnos en cualquier lugar que nos encontremos ya si a usted alguien le dice el sol se mueve no la que se mueve es la tierra la tierra gira alrededor del sol el sol está quieto allí ya los planetas todos giran alrededor de él pero él no se mueve ya y es una estrella gigante ya imagínese lo que dios hace ya que para que alumbre a todo el mundo ya y que haya dos fases que un continente está de noche y nosotros estamos acá de día en el continente europeo allá ya están casi de noche y nosotros estamos recién amaneciendo ya eso es lo que hace el poder de dios la creación de dios ya entonces orientarse es buscar el oriente ya como les decía ayer buscar una referencia si cuando usted vaya a algún lugar nuevo que su mamá lo lleve por primera vez ya usted se fija en todo lo que haya si hay un centro comercial si hay una botica si hay una escuela si hay una iglesia el grande detalle como el mínimo detalle porque porque imagínese usted un día ni dios permita su usted se pierde y está por ese lugar o están en ese lugar y se fue al baño y en vez de regresar donde está su mamá se fue por otro lado pero no yo me acuerdo que estábamos por por una isla de ahora le llaman islas en los centros comerciales a los que venden venden este bisutería perfumes entonces hay ya estaba una isla de perfumes ya voy es en la manera de orientarse y buscar el lugar que está nuestra mamá que está nuestra porque a veces suele pasar cuando vamos por primera vez a un lugar ya yo les cuento una anécdota cuando mi hermana estaba operada en el seguro social acá en el teodoro ese hospital es inmenso inmenso y me tocaba ir a relevar a mi cuñado para que se vaya y yo amanecerme allí y yo entré por donde yo sabía entrar todos los días pero era de noche y cuando menos me perdí en esos pasillos todos los pasillos son iguales todo eso tuve que decirle al guardia disculpe señor buenas noches que me puede indicar en qué piso está la traumatología porque no sé que estaba mi hermana y me dice y dice en la otra ala o sea y me dice tiene que tiene que ir de nuevo allá dice donde entró y en vez de coger a la derecha coja la izquierda y ahí coge la ascensoría y la lleva mire ya entonces de ahí ese día yo entré allí y yo ya dije allá tengo que ver qué es lo que hay allí para yo no ir para el otro lado sino para acá y bueno de mí bueno 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 es que recién vengo de la escuela me entonces en eso estamos ya que tenemos que saber nos ubicar en el espacio que nos encontremos en el espacio es no el espacio sideral del universo sino el espacio donde usted y yo nos encontremos día a día tenemos que ir aprendiendo de pequeños ya ahorita es muy importante enseñar a los chicos todo en ubicarse en el tiempo y en el espacio tiempo en la hora y el espacio lugar de que usted se encuentre ya alguna pregunta aquí tenemos tres figuras orientarse el sol y la carta celeste recordamos que dijimos que en la antigüedad las personas se orientaban a través de la carta celeste ya y aquí usted ve una línea roja verdad y dice ecuador celeste ya ecuador celeste y aquí están los nombres de algunas constelaciones de estrellas pero ya con el pasar del tiempo los estudiosos en la materia inventaron o crearon orientarse ya y nos orientamos que al frente está el norte que en la parte de atrás está el sur que a la derecha está el este y que al oeste sí entonces norte sur este y oeste son los cuatro puntos cardinales que tienen nuestro planeta y es muy importante sabernos orientar en el espacio y en el tiempo como llena te les decía y por qué está el sol aquí porque este es el centro del universo este la estrella gigante que le llamamos también se llama sol también se llama el astro red él está aquí porque todos los planetas giran alrededor de él no es que la que él gira no él está allí él no se mueve ya los que giran alrededor del sol son los planetas ya ya y nuestro planeta ocupa el tercer lugar en el sistema solar ya está en primero segundo tercer lugar ahí está el planeta tierra dios en su misericordia no nos puso cerquita el sol porque nos achicharraramos ya estuviéramos asados ni tampoco nos puso lejos del sol porque también estuviéramos mucho frío entonces nos puso en tercer lugar para que para que no tengamos mucho calor y no tengamos demasiado frío estemos en un clima que el cuerpo podamos soportar ya y la carta celeste que hacemos referencia y es porque nuestros los primeros pobladores ellos se guiaban por esto ya por la carta celeste ahora ya nos orientamos ya eso es todo sigamos puede dibujar o puede tomar fotos y de una vez de una vez voy a aplicar lengua y literatura ya que está aquí lengua y literatura vamos a conocer vamos a saber lo que son las loas en la traducción en la tradición popular dice que la loa es una composición poética la lengua ya una composición poética corta corta que celebra a un personaje ilustre o alude que alude hacer referencia alabar que es darle mucha relevancia a un acontecimiento ya importante relacionado especialmente en las fiestas populares por ejemplo yo quiero aludir quiero traer a colación quiero mencionar la posición de mando de nuestro presidente el día el día 24 de mayo yo observé todo pero algo que a mí me llamó la atención y que creo que a todos si es que vieron ya que cuando él ingresaba al palacio ya o sea la asamblea él no iba agarrado de la mano de la esposa iba agarrado de la mano de la hija menor ya entonces yo aludo a eso y digo y cómo puedo hacer una loa de eso uy el presidente lazo qué bonito que iba agarrado de la mano de su hija soltera la menor ya es algo muy bonito yo hago referencia a ese a ese a esa escena que yo vi eso es aludir eso traer a colación eso es lo importante que fue para mí ya usted puede haber sido otra cosa eso es aludir eso es traer a colación o darle importancia a un pequeño de tanto desde todo lo que pasó ese día a mí me llamó la atención eso y yo puedo hacer una loa una loa de 4 solamente tiene cuatro líneas ya y son composiciones poéticas cortas ya y seguimos de una vez voy a la otra dice las loas se componen de versos los versos son cortos tienen rima y musicalidad son propias de celebraciones religiosas son parte de la tradición oral de los pueblos de nuestros pueblos estas loas más se usan en el campo para hacer la fiesta son como los amor finos más o menos así pero estas son poéticas estas son a veces un ratito a veces en los amor finos se dicen cosas con doble sentido las loas no las loas son versos educativos que van rimando y aquí tengo yo dos ejemplos dice cuando cantan en la aurora alegres los pajaritos los pájaros a dios que los ha creado alaban agradecidos mire tengo otra gallinita de la virgen son las golondrinas de pechito como nieve y las alas finas aquí golondrinas con finas está rimando se cumple lo que dice ya que se componen de versos que los versos son cortos y tienen rimas y musicalidad y que son propias de las celebraciones religiosas de los pueblos y le hacen a la virgen o sea bueno nosotros somos cristianos y nos respetamos ya le hacen a la virgen le hacen cuando viene la navidad hacemos y son parte de la tradición de los pueblos en los pueblos pequeños en los recintos hacen fiesta y siempre hay personas que tocan la guitarra y empiezan a hacer las loas ya para animar la fiesta ya a veces de vez en cuando espérense un momento a veces de vez en cuando hacen ponen una palabra chistosa pero no con doble sentido sino educativas para que ayuden a animar la fiesta ya entonces que la loa otra vez repito se componen de verso que los versos son cortos y tienen rimas musicalidad son propias de las celebraciones religiosas más se la usan las religiones pero no quiere decir que solo allí y que son parte de la tradición de nuestros pueblos y aquí hay dos ejemplos bueno hasta ahí voy a cambiar a la otra ya hoy no hay ya dice hoy día vamos a ver determinación y representación de conjuntos para determinar un conjunto hay dos formas que son primero por extensión extensión es que se escriben los nombres o se dibujan cada uno de los elementos separados por coma y por comprensión es escribir dentro de las llaves la característica común de sus elementos aquí está extensión aquí en extensión yo he dibujado un polígono un rombo un cuadrado y un rectángulo ya esto es por extensión yo dibujo o escribo los nombres de cada uno pero por comprensión yo creo que todo esto de aquí son figuras geométricas y escribo figuras geométricas acá uva fresa cereza guineo manzana son frutas ya por extensión es que yo los dibujo o escribo cada uno de los nombres y por comprensión solamente una característica vamos a poner el ejemplo de cuarto año de básica yo digo y ver de erec ademir damián eso es por extensión estoy nombrando a los niños y por comprensión estudiantes de cuarto básica esa es la característica de ellos que todos son estudiantes de cuarto de básica ya ahora vamos a vamos a hacer el conjunto de familia por ejemplo en mi familia somos tres digo fausto catalina elisabeth y por el por comprensión será familia el lado núñez ya porque todos pertenecemos a esta familia entonces por extensión se extiende porque tengo que ir poniendo nombre por nombre como por una coma o dibujando cosa por cosa pero por comprensión se acorta porque solamente pongo una característica que defina este común y una vez voy al otro a la otra es dice cómo representamos los conjuntos recuerda que los conjuntos se lo representan en un diagrama debe en esto se llama diagrama de 20 que es una curva que es una línea curva cerrada escribiendo o dibujando dentro los elementos de cada uno y siempre se le asignó un nombre cuál es el nombre aquí yo tengo un diagrama de ben y están las vocales pero yo le pongo conjunto t igual a vocales conjunto de figura geométrica conjunto n números ya es este es este es un diagrama de ben y así yo represento un conjunto ya bien aquí esto es un una línea curva cerrada y aquí adentro se escriben los elementos de un conjunto recordemos recordemos que conjunto es la unión de uno o más elementos ya eso es un conjunto ya alguna pregunta cambia la panina dice tarea número uno ya apellidos y nombres sus nombres asignatura matemática fecha 2 de junio dice realizar las siguientes actividades la actividad número uno crea o inventa tu propio conjunto y representa lo por extensión y comprensión aquí usted se inventa si quiere de animales si quiere de letras y quiere de números y quiere de ropa si quiere de de cosas de computación si quiere obtener utensilios de cocina hoy a plato cuchara bueno ya y aquí por extensión pongamos supongamos que yo catalina me hice este este el conjunto aquí de animales aquí yo dibujé un perrito un gatito este un pajarito un chanchito por extensión será animales perdón por extensión sería gato coma perro coma chanchito coma pajarito coma y por comprensión animales domésticos si ya está claro hay alguna pregunta no me hizo todo claro la segunda dice escribe la determinación que corresponde aquí 13 579 está determinado por usted sabrá si por extensión o comprensión meses del año está determinado por usted sabrá si por comprensión o extensión vocales está determinado por buena y describirá acá la tercera dice completa el siguiente cuadro 0 1 2 3 4 5 conjuntos por no sé lunes martes miércoles conjunto por no sé ahí usted sabrá acá completa el siguiente cuadro también letra de la palabra comida ahí usted sabrá que año de mi nacimiento ahí es su fecha de nacimiento por decir colores de nuestra bandera amarillo azul y rojo alguna pregunta señorita esa tarea la hemos hacer en el modo o en el modo yo le dije no tengo no tengo bloqueado yo la página no tengo bloqueado ya la tienen que escúchenme la tienen que imprimir realizarla y mandarla o hacer la mano no hay problema tomarle fotos y subirla en el modo ya en matemática no es que están esto de aquí me lo va a mandar al lenguaje no cada materia tiene su asignación entonces esto como es matemática está asignado en matemática no la va a encontrar en lenguaje no la va a encontrar en ciencia en estudio ni en inglés está en matemática ya vamos con la está en matemática y para realizarla tiene que imprimir pues y abajo y las tareas del día lunes usted mire está esta es la tarea número uno de lengua y literatura apellidos y nombres asignatura lengua y literatura fecha ya dice inventar el que usted va a inventar una dos loas pero de quien con sus familiares mamá papá abuelito ñaño tío qué sé yo y aquí yo le pongo una característica recuerde que las loas son alabanza o celebración de un personaje especial con dibujo o foto por decir algo si usted hace una loa de su mamá pero usted no la puede dibujar le tomó una foto y le pone aquí ya se hace una loa de su abuelito de quien sea igual lo pego aquí yo puse muchas líneas son de cuatro líneas nada más de loa ya escribe aquí alabando a su mamá pero que rime verdad que rime ya y para yo saber de quién es si puede lo dibujar ya si no mire le doy la opción que le pegó una fotito ahí y la manda son dos tareas de hoy día matemáticas que ya le expliqué y lengua y literatura ahorita que estoy explicando alguna pregunta